Ante los recientes micro sismos ocasionados por la falla geológica Plateros-Miscuac, descubierta recientemente por investigadores de la UNAM, cuya longitud recorre desde la Alcaldía Álvaro Obregón hasta la Benito Juárez, el bienestar de cientos de ciudadanos en la zona se ha visto afectado. Sin embargo, su seguridad no es la única consecuencia que esta situación ha traído a los residentes de la zona. Y es que los riesgos de los micro sismos continúan latentes y la estabilidad de las viviendas se ha posicionado como el aspecto más preocupante ante la alta incidencia de los movimientos telúricos, lo que trae como consecuencia una devaluación en el valor inmobiliario de la zona, el cual se verá afectado en hasta un 30% según expertos inmobiliarios. Tal es el caso de la licenciada Claudia Vázquez, quien trabaja en la inmobiliaria Vía Terra, con quien el Heraldo de México tuvo la oportunidad de hablar al respecto. Efectivamente, esta situación cambia el panorama de la venta. Hay que considerar esa situación. Independientemente de que las propiedades no están donde pasa la grieta, es una zona que está muy cercana, lamentó Claudia. Agregó que es común que los propietarios escondan detalles para su conveniencia. Sin embargo, tarde o temprano salen a la luz. Explicó que el 80% de los compradores de las propiedades suelen ser de la zona, mientras que el resto llegará por cuestiones laborales o escolares, entre otros factores. Pese a que recientemente acudió a sus propiedades para asegurarse que estén en excelentes condiciones, la cercanía de la grieta la obliga a reducir el precio. Un factor adicional a considerar es su ética como profesionista, pues aseguró que no está dispuesta a arriesgar a la gente con el objetivo de beneficiarse económicamente. Afirmó que ninguna propiedad que tiene grietas podrá conseguir fácilmente un crédito bancario. Consideró que las viviendas de estas zonas pueden convertirse en invendibles, un problema adicional para los propietarios de Miscoac y Lomas de Plateros. Por otra parte, gracias a que los capitalinos afectados por la falla Plateros-Miscoac decidieron alzar la voz y exigirle a las autoridades que se tomen cartas en el asunto cuanto antes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se reunió con las 180 familias afectadas para abordar las prevenciones que se deberán adoptar. La dependencia informó que se han identificado 26 viviendas en riesgo, 20 en riesgo medio y un total de 6 en riesgo alto. Ante las afectaciones, el Instituto de Vivienda dará préstamos de hasta 220 mil pesos, con plazos de 30 años y sin ninguna tasa de interés. La reunión con las autoridades no descartó la posibilidad de evacuar alguna de las viviendas ante los peligros que se podrían presentar, con especial atención a aquellas que tengan daños estructurales en losas o columnas. Cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? Te leemos en los comentarios.